No es sustentable la forma tradicional de alimentar. Es fundamental en los próximos años cambiar las dietas y buscar alternativas de proteína. No podemos seguir deforestando, no podemos seguir rompiendo la cadena alimenticia del mar. Tenemos que cambiar. Esta es una de las alternativas que no existía antes. Mi nombre es Mauricio Laniado, soy gerente general de Bioconversión S.A. Esta empresa tiene que hacer a la ciudad de Guayaquil, a la sociedad ecuatoriana, más sustentable. ¿Cómo lo hacemos más sustentable? Manejando mejor los residuos orgánicos que hoy se van a los rellenos sanitarios. Utilizando un recurso natural que existe en el Ecuador, que existe en el mundo entero, ¿Qué son los insectos? Los insectos son los recicladores naturales por excelencia. Este insecto, que se llama mosca soldado negro, come los residuos orgánicos, los transforma y los convierte en 45% de proteína, 26% de grasa y todos los aminoácidos requeridos para la industria alimenticia animal y humana. Sino que nosotros nos estamos concentrando solamente en la parte de alimentación animal. Hemos hablado con agroindustrias que producen residuos orgánicos porque queremos tener un producto final de calidad para la industria de alimento balanceado. Escogemos esos residuos diariamente, los procesamos, los molemos y ese es el alimento que entregamos y damos en gavetas a las larvas. Eso se cosecha, se lo preseca, se separa el excremento de la larva, el excremento va a ensacarse para abono y la larva va a secarse completamente, luego va a molerse y luego va a ensacarse. Una hectárea de insectos, una hectárea, produce el equivalente a 300 hectáreas de soya en proteínas. Quiero pensar que Bioconversión pues está dando los guías, los pasos, el liderazgo para que esta industria se dé, se crezca y por supuesto nosotros estamos buscando crecer en esta industria. El modelo de negocios de la empresa Bioconversión es un ejemplo más de las empresas que como Banco Procredit estamos apoyando financieramente. La sostenibilidad es parte de nuestra ADN y seguiremos apoyando el desarrollo sostenible de Ecuador.